Buenos días, señor alcalde, integrante del COISEC, vecinos de Miraflores. Muy buenos días. En el área 3, se continúan con los servicios en los colegios emblemáticos, iglesias, bioferia, y en los puentes 28 de Julio, Ricardo Palma, Benavides y Canseco en el turno de la tarde. Asimismo, se continúan con los operativos de lavadores de vehículos, recicladores, comercio ambulatorio, vehículos mal estacionados, y parantes que obstaculizan el tránsito en la vía pública. Asimismo, se continúa con los operativos coordinados con la Comisaría de San Antonio para el control de motos lineales y vehículos mayores. En esta oportunidad, se han intervenido 82 motos lineales, 3 de las cuales fueron remitidas a la Comisaría por novedades, y también se controlaron 37 vehículos mayores. Esta imagen que estamos observando de un motorizado de serenazgo de Surquillo con un motorizado de serenazgo de Miraflores, es el nuevo punto de servicio que se ha instalado, previa coordinación con la subgerencia de serenazgo de Surquillo, con el señor Gustavo Ortiz Carmen, y todos los días, todos los días, de lunes a sábado, en el turno de 15 a 22 horas, se va a ver esta pareja de motorizados rondando toda la zona límite del área 3 con Surquillo. De manera que estamos así reforzando y trabajando con apoyo mutuo la zona donde estamos recibiendo por información de la central de alarma Miraflores mayor número de casos e intervenciones delictivas. Asimismo, poniendo en ejecución los 360 grados de coordinación, se ha organizado un equipo con el capitán Oscar Galvez de la Comisaría de San Antonio y el capitán Estuardo Bastas de la Compañía de Bomberos para dar charlas a los centros educativos. El día de ayer hemos tenido la primera intervención en el Colegio Villarreal, donde hemos podido intercalar con ellos nuestras experiencias y volcar a los alumnos recomendaciones sobre el consumo de drogas, prevención de incendios y seguridad ciudadana. Asimismo, durante la presente semana no se han registrado robos a domicilios, ni a vehículos, ni accesorios en la jurisdicción del área 3. Habiéndose, sí, el día de miércoles 25 de septiembre, haciendo gala de su agudeza visual, el sereno táctico Marlon Cabrera pudo detectar debajo de una banca en el Centro Comercial Aurora un portabalas con seis balas de calibre .38 para revólver que habían sido encontrados debajo de una banca frente al local del banco de crédito de la zona. Eso es todo, señor alcalde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!